Bueno, pues os voy a enseñar este videojuego, Kalimba, exclusivo de Xbox One, fantástico, es la primera pantalla del segundo mundo, no voy a comentar la partida mientras iba jugándola, porque a veces no puedo comentar tarde o de noche o hay gente durmiendo en casa, pero bueno, me parece que lo he conseguido en oro y creo que era la decimoctava vez que lo jugaba, y aquí os dejo con la partida, que lo disfrutéis. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!